Música Cerro, ni se te ocurra ir para allá Tira para acá, vente para acá Vente para acá, hostia Que os salgáis a la mierda Todo Alberto, te quedas venido, hostia Todo Que ni se te ocurra Por favor, por favor No te acerques, por favor Vente ya Que te van a dar aquí con la punta ¿Qué quieres ir? ¿Qué quieres ir? ¿Qué? ¿Qué quieres ir? ¡Hazen silo! ¡Hazen silo! ¡Hazen silo! ¡Hazen silo! con la gana gente